La visión de la osteopatía clásica, centro CECUO, del gremio de escuelas de la Peténico Penal, nos lo va a presentar entre Jesús Fernández de Palma, profesor del centro, y José Carlos Álvarez Rejón, director del centro CECUO, y entre ellos van a hacer una visión de lo que es la osteopatía, la clásica, la pura, digamos, un poquitín, y después también vamos a hacer una pequeña presentación aquí mismo en directo para todos vosotros, y que nada, que esperemos que os guste, y nada, os pido otra vez de nuevo un fuerte aplauso para darles energía. Jesús Fernández, como ha dicho Roberto, y venimos a presentar la osteopatía clásica. Normalmente, en osteopatía clásica, voy a intentar hablaros un poquito rápidamente sobre la historia de la osteopatía, porque consideramos que es un punto importante. Aunque muchas veces la gente, los profesionales, pues conocéis, si no conocéis, y si no sois osteópata, más o menos se conoce la historia de la osteopatía, pero yo voy a dar una pincelada y voy a intentar no enrollarme mucho. ¿Vale? Antes de entrar un poquito en la historia de la osteopatía clásica, dejar claro que solo existe una osteopatía. Todos los conceptos que existen o que están tan modernos, como puede ser la osteopatía craneal, la osteopatía visceral, está muy bien, pero la troncal es una. ¿Vale? Entonces, por eso siempre nosotros decimos que la osteopatía solamente es una. Sea la rama que toques, pero siempre está la troncal, ¿vale? Que es la rama de la osteopatía. Muy bien, pues esta historia de osteopatía comienza gracias a este hombre, que es Steele, el famoso Steele, que se ve rodeado a lo largo de su vida, de varias circunstancias. Empezamos porque su padre era metodista, era un... ¿cómo se decora esta palabra? El padre metodista. Y entonces le inculcó desde pequeño una serie de bases que poco a poco con el tiempo fue desarrollado. Entonces tenía unas inquietudes espirituales, pues lógicamente, transmitidas de su padre. Estamos hablando de hace bastante más de 100 años, ¿eh? Entonces, este hombre tuvo diferentes corrientes de pensamiento y de trabajo para apoyarlo o sustentarlo, perdón, con la osteopatía. Con lo que después sería la osteopatía, perdón. Con su forma de trabajar. Este hombre, a lo largo del tiempo, pues por las diferentes corrientes que tenía, poco a poco, pues, fue desarrollando una técnica que se convirtió en el chasquido, en el crujido, en el reajuste osteopático, como lo conocemos hoy en día, y desarrolló su protocolo de trabajo. Este trabajo fue poco a poco, cada vez, a más, a más, a más. Y uno de sus tratamientos que hacía, en uno de sus tratamientos que hizo, conoció a Litterdion. Como estáis viendo, no me estoy metiendo mucho en la historia de Steele, solamente estoy tocando los puntos concretos. Este caballero fue a que lo tratara Steele, y entonces se quedó fascinado con su forma de trabajo, con su nueva propuesta de trabajo, y este hombre, que era doctor, aquí tenéis, podéis ir leyendo lo que tenemos puesto, y, entre otras cosas, era médico. Este hombre, ya en sí, poseía en su bolsillo, un premio a la medicina forense. Un premio bastante importante para la época. Entonces, Litterdion, John Martin, Litterdion, fue a Kingsville a tratarse con Steele. ¿Qué pasó? Pues que le gustó y se encontró cómodo con la forma de trabajo que le proponía Steele. Con el tiempo, se hicieron amigos, ya que eran los dos colegas, y, lógicamente, fue en la época donde Steele comenzó con su universidad, la ATSU, que hoy en día sigue en Kingsville, y, y este hombre, pues, Steele dijo, vamos a contratar a Litterdion para nuestra escuela, porque, como fisiología, es la mejor persona que conozco. Entonces, ahí comenzó su relación con Steele, y en la primera promoción de osteopatía en Kingsville, Litterdion fue tanto como alumno, como profesor, porque él daba la parte de fisiología, y a la vez fue de su primera promoción de osteopatía. Este hombre, con el tiempo, emigró a Los Ángeles, donde montó también su escuela, sus centros, y, con el tiempo, pues, poco a poco, pues, por circunstancias de la vida, se trasladó a Londres, que esta persona, pues, fue el fundador de la British School Osteopatía, la gran famosa entidad. Este hombre, a través de los años, y hasta el día de su muerte, prácticamente, estuvo trabajando con la osteopatía, y estuvo conferenciando la osteopatía, tanto dentro de las entidades oficiales que se hicieron en aquel momento, en Inglaterra, sobre la osteopatía, y hasta el día de su retirada. Entonces, aquí tenemos dos personas que, gracias a Little John, que continuó todavía en esta foto de aquí, gracias a él, se aportó a la osteopatía la fisiología, el aporte fisiológico. ¿Vale? Entonces, tuvo dos importantes alumnos. Primero, o segundo, no vamos a ponerle orden, fue Thomas Edward Hall, que este hombre, una vez que estudió, se me ha ido, perdón, una vez que estudió, en conjunto, con el señor Werner, ahora hablaré de él, se fue a, comenzó a viajar a Estados Unidos, y, conjunto a Frayette, desarrollaron las fracciones y pusieron todas las bases científicas a todas las leyes mecánicas de la osteopatía. ¿Vale? Pero fue, siempre y cuando, gracias a Little John. Entonces, ellos dos fueron compañeros y alumnos directos de Little John, y una vez que Little John falleció, el señor Werner, crea su propia escuela y su propia clínica. A través de los años, ha sido uno de los puristas, ya que, cogió todos los textos del señor Little John y los guardó. No estuvo añadiendo, sí es verdad que estuvieron añadiendo lo que aportó Hall y Frayette, ¿verdad? Entonces, él, dio toda la visión, tal y como los creadores originales o los padres transmitieron la osteopatía o desarrollaron la osteopatía. Ya luego, tenemos otros conceptos de osteopatía que queremos hacerla de manera avanzada, pero eso no tiene un punto. ¿Vale? la osteopatía existen una serie de principios los cuales nos habla José. La osteopatía coge principios tanto de la medicina natural como propios de ellos que se dio el tiempo. Por ejemplo, la autocracia del cuerpo es un principio de medicina natural. El cuerpo tiene su capacidad para recuperarse como son mecanismos tales como la fiebre, el olor, la diarrea, la inflamación. Entonces, como osteopatía tenemos que entender que hay que permitir al cuerpo tener esos mecanismos y no acortarnos. Cosa que muchas veces la medicina neuropática o, bueno, medicina neuropática de algunas personas intentan cortar. O sea, generamos fiebre, o que estamos antipiléticos. Entonces, se pierde un poco el concepto de la autocrulación, de cómo el cuerpo se puede curar o por lo menos tener un mecanismo de que se pueda curar. Steve, lo que le dijo fue la estructura gobierna la función. Entendemos cómo estructura el cuerpo, el esqueleto, los órganos y la función por la fisiología. Esta fue una de las discusiones y enfrentamientos que tuvo ahorita John con Steve y de alguna de las cosas por las que se fue fue porque Bittentón hablaba de fisiología. Entonces, hoy en día la autocrulación entendemos como que la estructura y la función van interrelacionadas. O sea, un problema de hígado me puede dar problemas en la espalda, un cólico gluial me refleja la espalda y un problema en la columna puede hacer que la función del hígado no sea lo correcta de la mesa. ¿Vale? Eso sea, la estructura y la función. Y la ley de la arteria también es un principio de Steve donde habla de la circulación de los líquidos, no solo de la sangre. Es una traducción un poco mala porque habla de la arteria entonces entendemos arteria como sangre. Pero la circulación de todos los líquidos corporales la limpa, la sangre, el hidrocefo, el taquidio, todos esos líquidos hacen que el tejido esté sano y no se instable la lesión. Las líneas de clave edad son líneas imaginarias que salen de la conclusión de los vectores de fuerza que se van uniendo para marcar al final estas líneas. Estas líneas podemos empezar por la línea AP 1.43 o 1.42 pero va a tener muchas más. Estas dos líneas serían la AP y la APA marcan un poco la globalidad del cuerpo. La línea AP se desarrolla cuando el bebé empieza a andar. Cuando nosotros estamos sometidos a la gravedad. Mientras que el bebé está tumbado y no está sometido a la gravedad pero cuando empezamos a andar la gravedad ya actúa. Como decía Praet nuestra mayor enemiga nuestra asesina a la gravedad. Entonces la línea AP si veis bueno pues atraviesa desde el juramento en mano hasta el coxis toda esta zona donde marca un poco la unión la interrelación entre las estructuras de la columna. La AP marcaría un poco la mecánica. Entonces son líneas imaginarias en español la traducción en español se le da mucho hincapié por donde pasa exactamente en verdad no me interesa tanto por donde pasa y me interesa que la persona adapte bien la fuerza para que caiga en línea. Entonces la línea AP marcaría un poco la estructura mecánica cómo se mueve y cómo relaciona el coxis con el occipital. La línea PA es una línea que se forma cuando nacemos. Al nacer empezar a respirar lo que realmente lo hacemos es generar unas presiones en las dos cavidades en el tora y en el atome donde tenemos una presión negativa y una presión positiva. Líquido, aire. Entonces la línea PA marca la tensión que generan esas dos presiones y que mantienen la columna más o menos recta. Esa línea PA marcaría la presión en el tora y la presión en el atome para que sostenga la prisa y la caminaria. La interrelación entre los dos y los dos estanques es lo que mantiene más o menos esa línea correcta. La alteración de las curvaturas modificaría la calidad del peso y eso es lo que nosotros tenemos que intentar ajustar. No la verte en el sí sino que todo el conjunto funcione bien. Esta línea AP sería de arriba a abajo gravedad y esta línea PA sería de abajo a arriba la fuerza del suelo hacia el cráneo. ¿Cómo se valora y cómo se se no es el diagnóstico pero sí valoración osteocátrica? Nosotros tenemos una valoración del sujeto con respecto a la línea central de gravedad que sería esta que viene desde arriba a abajo por detrás de los mastoides hombros por sofermorales por diñas por diñas. En un sujeto más o menos bien alineado este cuadrado que marcaría un poco la línea anterior de gravedad que es esta línea de hop donde los dos estancas principales están más o menos equilibrados no hay sobrecarga en una zona y en otra si no una persona está más o menos equilibrada en este concepto la fisiología podría funcionar muchísimo mejor. Este cuerpo está preparado para que todo lo que circula mejor se mantenga mejor y compensa en un sujeto posterior vemos como la descompensación de su cuerpo hace que se salga del tipo de grado y lo que tenemos es una descompensación visceral de una abdominal y una circunción aumentada para compensar eso o sea es esta postura en esta postura ¿qué es lo que tenemos? conjeción en el bajo vientre escarcamiento de los líquidos flexión de rodillas acortamiento de la vela posterior y un aumento de la cifosis para compensar el peso que se desplaza hacia delante conclusión posición cifótica la que muchos obtenemos y muchos vemos en consulta en ese desequilibrio la columna lo que hace son dar el peso que se desplaza hacia delante y aumenta la cifosis por detrás para que la persona no se caiga en un sujeto en un sujeto anterior tenemos todo lo contrario tenemos toda la compresión en el toro el atome metido hacia adentro generando compresión en una zona positiva y eso en la columna se transmite aumentando la lordosis y generando una atracción del cuello es una postura típica femenina sacada del culo muchas veces las dosis y una con una más o menos recta como parece muy típico en chica en este caso la congestión la tengo arriba la cadena posterior genera una hiperextensión de los niños entonces en esta persona la congestión la vamos a encontrar más aquí y en la zona mental o sea en los dos casos hay una cosa que siempre falla el diafragma Little John no habla de la última sin embargo habla de los libros enteros del diafragma el diafragma es el que equilibra esas dos presiones tora y andolo y Little John habla de una mecánica de columna propia de la osteopatía y aquí es de una manera que muchas veces pecamos de utilizar una masticatura de otras técnicas nosotros como teópatas o los técnicos normales como lo que seamos siempre hablamos de la columna como cervicato o sea en un bar es un gran error o sea el primer error es hablar de la columna de esa manera porque Little John no habla de que dentro de una sola columna tenemos cuatro tipos de funciones sobre la columna entonces vamos a hablar como claridad y vamos a hablar como osteopatía tenemos cuatro arcos que serían las estructurales ¿vale? tenemos un arco cervical los arcos los arcos los arcos y sacros y sacros y sacros y es el que conocemos todos pero tenemos unos arcos mecánicos funcionales los arcos funcionales son tres nosotros no movemos el cuello hasta C7 movemos el cuello hasta D2 entonces vamos a hablar con nosotros como osteopatía vamos a hablar que la nomenclatura que necesitamos es la movilidad de la columna entonces tenemos el arco superior el arco medio y el arco inferior eso sería más correctamente hablar de la columna a nivel de movimiento entonces tenemos un movimiento que va de D10 hacia abajo o de P6 a D8 así es como se mueve la columna y con mostradoras que nos valoramos el movimiento pues lo que tenemos que hacer es hablar de esa manera luego la tercera forma de ver la columna sería la fisiológica que es la fundamental que es la que se basa sobre la osteopatía a nivel fisiológico la columna tiene dos arcos un arco superior y un arco inferior que va de D2 a D8 y de D9 a la coxia ¿cuál es la división del sistema simpático? los cánidos simpáticos que tenemos delante de los cortos vertebrales son los que nos manifiestan que se corte donde el arco superior habla de digestión asimilación formación y el arco inferior nos habla depresión y eliminación entonces tenemos muy diferenciadas las funciones de D9 hacia arriba y de D9 hacia abajo por eso les doy una habla de arco fisiológico superior y arco fisiológico inferior y del cuarto sería el arco central el arco central es el arco con el que nacemos el bebé al nacer nace con una cifosis una cifosis que luego me va rapeando me va mamando con el reflejo levantar la cabeza va con fecha el arco central nos puede decir muchas veces como ha ido la evolución de esa persona entonces tenemos estructurales funcionales fisiológicos y centrales esa es la forma de verla como una pronóstica la clásica lo tiene muy claro y bueno de otra manera lo que se suele enseñar hoy en día así viene un poco este concepto ¿vale? ¿de acuerdo? pues vamos a hacer un caso práctico ¿vale? para que el aire que se lo va a hacer tenemos un modelo subjetivo voluntario 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 sobre todo si tenéis cualquier pregunta o cualquier pregunta que vos la vas a hacer bueno en la escuela también hace un enfoque de su patria clasiva sí porque la clásica pregunta de mi consulta mira la exclusión podríamos llamar podríamos hablar del 15% de la chupadilla es 15 pero se nos reconoce o hay bueno no es eso es un 15% se nos reconoce por el 15% porque es un espectacular ahora vais a ver lo que la situación clasiva se llama el 10% que es el ajuste corporal esta técnica que el señor Buena decía que no era espectacular que no era el show business pero es lo que trabaja no es lo que se ve es hasta donde llega las transiciones de barco esas vértebras que si os dais cuenta son las que más se manipulan F5, D9 y L5 son las que sufren la tensión de los arcos entonces lo que nosotros decimos matar mensajeros matar a quien no sabes entonces el tema de los picos es muy interesante porque siempre tú desbloqueas no sabes por qué o sea si lo sabes pero no sabes que hay quien es conseguir entonces los arcos es interesante tener eso y no hay que matar los mensajeros los picos son los que manifiestan las tensiones que se generan en el alto de arriba hay que entender bien la mecánica de la columna no solo el o sea la buena persona para hacer una valoración así un poco rápida evidentemente cuando se valora la persona hay que ir de atrás hacia adelante o sea de lejos hacia adelante eso porque no tiene sitio diferente porque si te pega a la persona si esta la persona que te pega aquí no está viendo nada entonces estás viendo entonces da tres pasos para atrás y mira ahí es donde se aprende porque está viendo la globalidad entonces para valorar un poco a la persona nos vamos a retirar pero un poco la manifestación es simpática con la piel si se abren las vueltas vamos a hacer el body of yame el body of yame es una herramienta de osteoporía clásica donde se trabaja todo sin olvidar nada entonces él va a empezar con los pies ¿qué hacemos con los pies? para quitarle tensión para ser un bloqueo articulado y nos sirve de valoración y de corrección vamos valorando y corrigiendo a la vez partimos de la base bueno partimos de la base de que tiene un patrón común de lesión el patrón común de lesión donde se abroga un moncín y es un patrón donde el 80% o más del 80% de las personas siempre está en la nueva posición esa posición sería en este caso el idiaco anterior derecho ¿cómo va a ser eso? se hicieron un estudio sobre las miras de personas y en el proceso vieron como el idiaco anterior derecho el idiaco posterior izquierdo el hígado cae la zona estrénica se descompensa el hombro derecho la rotación interna la rotación izquierda cervical en la rotación derecha y el OAA compensante entonces es más del 80% de la buena zona perfecto por ejemplo en el brazo lo que hace es compresión y descompresión compresión y descompresión la circulación de los líquidos lo que hacemos es movilizar el brazo y estamos moviendo líquidos la cadena angular axilar susclavia transmitimos el movimiento a la circulación rerumaral a la circulación pericular y vemos si el movimiento se transmite para este no costar entonces con la balanza larga que es la que estaba por el estilo y aquí tengo vamos viendo como de fuera adentro tomamos el movimiento para regular el sentido a la zona de la costilla ¿vale? entonces nos sirve como valoración y como técnica mínima como si nosotros hemos visto que la persona tiene el hombro derecho en rotación interna más que izquierdo pues lo que voy a hacer es movilizo líquido movilizo articulación y luego hago técnicas específicas para llevar el hombro a rotación externa porque con la movilización le da información al principio estamos movilizando fascia líquido musculatura calculación ahora se va a la pie de izquierda se supone que tiene que ser un hombro posterior entonces moviliza en vez de movilizar a una ligera ADD moviliza a la ADD entonces antiviliza el hombro pero no es el empuje fuerte sino déjalo que entre déjalo que llegue déjalo que llegue hasta que el momento llegue a la estimulación una vez que ha llegado ya diga la información perfecto cuando trabajamos con chicas o chicos que tengan problemas genital el movimiento que se forman se transmite hasta la zona del entrenamiento inminar que es donde están todas las que en la ganglionas linfáticas entonces lo dejamos con ver sobre el horario con ver sobre el útero mejorar la circulación entonces ya veis que desde fuera parece una técnica bastante simple pero el problema está en que llegue justo a donde tiene que ser el movimiento que nosotros notamos es palanca larga de fuera a viento corregimos del centro pero desde fuera la palanca larga es muy bucente de hecho a veces hay que tener cuidado cuando se utiliza porque puede hacer demasiado fuerte hasta que el movimiento es muy armonioso siempre un ritmo el ritmo es muy importante todo tejido toda célula tiene un ritmo que si nosotros conseguimos que la persona entienda ese ritmo pues se va relajando empieza a bajar el simpático empezamos a equilibrar las presiones empezamos a mejorar los líquidos el estrés disminuye de hecho suelen empezar hablando porque cuando yo por aquí ya la gente se cae para enseñar tener en cuenta que vamos a trabajar todo el cuerpo y a partir de aquí se construye la sesión no es esto sino que a partir de aquí construimos si nos tenemos un problema de hombro pues las teorías que conocemos las sumamos a lo que estamos viendo pero siempre en el conjunto siempre en el conjunto con la cosa femoral el apuesto la mano debajo le damos la rotación lumbar entonces colocas las lumbares colocas la mano movilizas y ves si el movimiento llega correctamente a la forma y la tienes aquí si llega bien si no llega pues no le dejas que para decirlo esto lo hace el arco superior de la dorsal de alta hacia arriba movilizas a la articulación y vuelve a la cintura ¿bien? vas valorando y vas movilizando entonces si movilizas y el movimiento llega bien no hay que pegar en tu giro si se movilizas y llega bien no hay que ver si veo que hay una zona donde no llega por lo que sea liberamos y seguimos seguimos trabajando ¿te notas tensión? trabaja un poco relaja comprime fombea que lo que hay que hacer pero siempre teniendo en cuenta los principios de la alteración deja por lo que funcione deja por lo que se recupere circula en los líquidos y trabaja siempre en función y en función en función en función siempre a la vez los 10 mandamientos de la rutina en español la rutina suena a cero una palabra que suena mal pero la rutina hace que no se te olvide nada estás tocando todo el cuerpo la rutina no es que siempre haces el movimiento sino que tiene un protocolo de trabajo y hace que permita que no se te olvide nada ahora a la rotación cosa temoral lo que hace es movilizar el miñaco una vez que llega el movimiento a la salud yaca llega bien a otra cosa lo haces en un único sentido en un único sentido lo haces en este caso el miñaco se supone que es posterior entonces tengo que hacerlo en ese sentido pero además llevar un poco a la flexión de rodilla para anteriorizar el idioma si sé que tiene un problema de cadera entonces puedo hacer también con presión en la cosa temoral rotación hacia afuera para ganar rotación por eso digo que se construye a partir de esta técnica va construyendo se está haciendo una base digamos como un patrón de compensación la articulación de la glúmeral igual para que llegue a las costillas y la técnica de oscilación ¿qué hace aquí? pues desde el saco hace incluso para que llegue hasta el cervical cosa interesante que tengamos agujero en la cabilla y en la cabeza para que corte el movimiento ahí la oscilación trabaja sobre todo desde el saco hacia arriba entonces trabaja estructuras como los arcos la tensión en los parámetros perrales el bombeo del dedito que se favore aquí digo y una parte importante del sistema simpático que es el ganglio impact el ganglio impact está delante del cosic y entonces es la única forma o la única zona que comunica el sistema simpático de la oscilación como veis es bastante sutil pero el movimiento es que no llega de la faccia y llegamos bien en esta pierna lo normal sería meterla la rodilla hacia adentro lo que estoy haciendo ahora que no creo que lo hay mucho pero ¿vale? entonces la que hace con la rotación interna o sea la ADN de la pierna intenta abrir la sacrilelaca entonces abrir la sacrilelaca pues te doy ¿por qué no? es muy interesante porque sientes los tejidos no somos nosotros los que los tocan cuando hacemos una masaje imagina que hacemos un masaje nosotros le damos información al cuerpo esta mañana recibo información del cuerpo y luego yo le damos información al cuerpo entonces es como un diálogo de tejido estar continuamente testando facias testando circulación testando la circulación testando la circulación pero es es muy efectivo una de las cosas por las que se nota la efectividad es por el problema simpático hoy en día normalmente estamos bastante estrés de esa historia entonces el sistema simpático predomina el parasimpático pues una de las cosas que más se nota es el swing no lo vimos bien no descansamos bien no recuperamos bien pues muchas veces después de estas ocasiones la persona dice bueno la verdad que me encuentro mejor recupero mejor duermo mejor en cuanto te digas que duermo mejor hemos intentado equilibrar simpático y parasimpático entonces el simpático basta de una manera y el parasimpático también puede recuperar aquí el que conozca el barro pues es un poco diferente no tengo que pensar porque no sabe ¿eh? el barro en este caso va dirigido a ese sistema de compensación por lo general lo que nos encontramos es un sacro izquierdo-izquierdo y una convexidad hacia la derecha de la curatura lumbar hasta más o menos de 10 en este caso lo que vamos a hacer es generar una tensión para trabajar la línea AP entonces cogemos una tracción vete aquí que tiene que llevarla hasta aquí cuando nosotros notamos la tensión bueno ahí es cuando provocamos el empuje y el empuje está hecho no para escoger sino para que la información de la facción abra por eso por eso la valoración es muy importante lo más difícil de la osteopatía es la valoración la técnica la funciona a cualquiera se va a valorar y ver que se hace que está más cerrada o tiene una doble curva que compensa la zona dorsal entonces va a ir haciendo un poco esas correcciones para luego conseguir de este lado se tira de arriba abajo para que llegue el movimiento que enganche la facia desde el hombro a la cadera contraria y el otro lo que hacemos es confeccionar la energía o la fuerza en el punto de vista ¿la radiografía hace solamente contra con 10? ¿porque no hay de la X? no si la persona con radiografía bien pero si no lo normal es que no si hay cualquier cosa rara radiografía ecografía resonante lo que va a hacer es la modalidad la radiografía es una foto estática entonces muchas veces la radiografía solo me dice si hay una visión de algo si hay gastrosis hay un huesito o hay una creación de la curva pero en estática entonces la dinámica es mucho más interesante y al menos lo hacemos nosotros con la mano si vemos que el harto entre hecha de ahí con dos técnicas si vemos que el harto central no está bien necesitamos sacar la cifosa hacia atrás para que tenga espacio el corazón muchas veces hay que ir corrigiendo y ganar espacio en ese harto y al final del todo lo que hacemos es integrarlo nos hemos trabajado por partes pero ahora tenemos que integrar todo ese movimiento para que la persona cuando se ponga de pie reconozca que se le ha trabajado todo entonces oscilamos sobre todo a la columna para integrar el movimiento si nosotros nos debemos desbloquear todo el bértero si no integramos ese ajuste dentro del todo pues la persona cuando se ponga de pie el resto del cuerpo va a notar que está todo adecuado para nosotros ahora si ajustamos todo cuando la persona vuelve a estar sometida a gravedad lo que va a sentir es que su cuerpo ha cambiado su centro de gravedad ha cambiado su movilidad y eso es muy interesante las técnicas tienen que ser circular o sea el cuerpo en el body of james reconoce que se hace el body of james reconoce las técnicas porque son circulares nosotros no hacemos un movimiento lineal el movimiento circular es el que el cuerpo reconoce como algo agradable cotidiano entonces pues eso es lo que no sé que todas las técnicas que nosotros hagamos sea algo de que el cuerpo reconoce como normal porque nadie está así te cogen el cuello por pegarte un crujil y te ponen así y te refierden vaya yo creo que todo el mundo se refiere pero si tú coges el cuello y la deja la deja la deja la deja liberas sin ningún problema entonces y esas posturas cortadas pues muchas veces colocamos esa tensión y esa tensión no es nada bueno el trabajo simple debe tener una vez que se hacen consultas solos pero una forma de construir un método de trabajo ¿vale? alguna pregunta alguna ¿qué diferencia hay entre los ágiles que nos van ¿qué indicaciones diferentes? ¿conrentamientos ¿qué diferencia hay de entrenamiento? la principal diferencia es la intención con la que trabaja nosotros trabajamos con la intención de que mejore el cuerpo no que mejore el músculo o una fascia o una articulación sino que trabaje y que mejore todo el cuerpo entonces las columnas son las como las pecas del piano para trabajar sobre la fisioterapia entonces nosotros intentamos que el cuerpo entero mejore cuando yo doy un masaje con el hombro entiendo que el hombro mejore pero no tengo el concepto de la normalidad ¿no? entonces la intención del trabajo es que el cuerpo mejore que mejore el dolor que mejore la respiración que mejore la circulación que venga con menos varices que le dura menos la regla que no tenga tanta fiebre la visión fisiológica se ha perdido mucho en los años 30 y eso se ha perdido hoy en día la visión fisiológica podemos trabajar la fiebre o podemos trabajar el valor de reglas o problemas de digestiones y la gente se extraña la gente pega a la osteopatia que no se ha perdido mucho porque ostia o hueso lo típicamente la intención es diferente y no es mejor ni peor ¿no? no es diferente ¿alguna otra pregunta? ¿vale? bueno simplemente que tengáis un poco un concepto de la osteopatía un poco más amplio que es simple cojillo que mucha gente le da miedo otros le encanta y que sepáis que la base es una base científica que hay un poco gente como 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 que se ha tirado años enteros estudiando para llegar a lo que tenemos me parece muchas veces que el fin por un año mirado se le ocurre una cosa y ya y nada así ¿vale? si no hay alguna pregunta ninguna duda quería preguntar con respecto a la adululación del ser humano que ha dicho antes con respecto a la adululación de la adululación como principio de la osteopatía el entaje que vamos a dejar que vamos a permitir que porque se manifiesta al cuerpo ¿no? o fiebre o tan dentro de aquí dentro o sea dentro de sentido común o sea si yo tengo un niño con 40 lecciones no lo dejo porque tengo parte de el niño pero si tenemos con 38 si lo dejo ¿por qué? porque es un mecanismo propio que tiene el que ocupar a durarse si borra esa información y lo dejo es que quiere ser el yo que no tiene ese mecanismo si hay una inflamación o una mix de inflamación no lo dejo de inflamatorio tampoco vuelve pero si pudiese no le daría el inflamatorio le daría alimentos que mejoraran el pH de la zona entonces le ayudaría a la herramienta que ya tiene el cuerpo ¿vale? la verdad es que no es cortar el síntoma dejarlo pero yo tengo la herramienta que por suerte tenemos una seguridad social que me da mucho medicamento y muchas alteraciones el sentido común ¿vale? sobre todo el sentido común si tienes diarrea durante 5 días corta pero si tienes diarrea durante 5 días no pasa más porque si tienes diarrea más limpia la diarrea es una forma de gastrocina de verdad tóxicos que tiene el cuerpo no las dos suministra agua pero no esa es un poco la filosofía del trabajo de dejarla ¿no? dejarla como que que si tengo un tubillo así te lo voy a drenar ¿vale? pero no cortar el síntoma para que nuestro síntoma y tal sea el que trabaja eso hoy en día para los niños se ve mucho uy le voy a dar antibiótico por si acaso no no porque lo estamos destrozando ¿vale? gracias ¿hay una otra pregunta? ¿vale? bueno espero que haya resuelto por lo menos alguna hora que sepáis un poco más de la técnica que nos apasiona cualquier cosilla pues ahora estamos aquí fuera y ya como estamos ¿vale?